¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Crash Outcast. Bueno chicos, en el vídeo de hoy ya sabéis que vamos a fusionar el último coche que han sacado. Es este coche que tenemos delante. Ahora lo vamos a fusionar. Le voy a dar ya. Pero antes de que yo le dé, chicos, dejad abajo vuestro like, que si no, no voy a seguir fusionando coches que salgan. Vamos allá, después de que le hayáis dado like, voy a darle a fusionar. Pues toda la animación ha estado guapísima, como si fuera una bola de discoteca. Aquí tenemos el coche, se llama Cuántico. No sé si catalogarlo como coche, pues es una esfera, es una bola. Y lo que hace es, bueno, aquí pone, el imán de coronas se activa después de destruir a un enemigo. Voy a seleccionarlo, vamos a verlo en partida. Vamos a intentar destruir a alguien, chicos, para ver ese imán de coronas. Vamos a coger un power-up, que nos va a ayudar bastante a matar a alguien. Vale, vamos a ver si cogemos a alguien que tenga poca vida. Ahí está. Es un imán de corona. ¿Me matamos? Oye, ¿qué pasa? Me ha matado, ¿no? Ahora. Vale, a ver si... ¿Por qué no cojo esa corona? Tienes que atraerlas más fácilmente. Ya, vamos a otro. Bueno, no te creas tú que vienen las coronas desde muy lejos. Es solo dentro de ese campo magnético, llamémonos... Vamos a llamar así. Vale, pero ahí está. Uf, uf. Pero qué rico. Pero qué rica. Qué ricas coronas. Bueno, yo creo que mejor demostración que esta no ha podido haber. Os dejo con esta imagen por aquí. Espero que hayáis podido apreciar la habilidad especial de este coche. Este coche cuántico, así se llama. Dejar un like, chicos, que nos vamos ya. Y pronto con más que las otras. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.